Gracias por que continúa con nosotros en esta transmisión especial y bueno, continuando con el tema también, dando la voz a los diferentes expertos que nos han acompañado a lo largo de esta jornada, puntualizando sobre su experiencia, pero sobre todo fenómenos y realidades que estamos viviendo. En ese momento estamos analizando las mentiras que se transmiten y que influyen en la toma de decisiones electorales, como en el caso de los procesos que estamos viviendo en este momento. En ese momento hablábamos de la construcción de algunas herramientas que permiten al ciudadano al menos acceder a una información si es verídica o es falsa. Y también, pues, ¿quiénes controlan estas herramientas? ¿De dónde surgen estas herramientas que me van a dar a mí una idea más concreta sobre tal o cual personaje? Ya habíamos dejado pendiente la participación del maestro Rodrigo Sola Villalobos. Sí, bueno, aquí a la pregunta sí funcionan, nada más que no van con la misma velocidad en la que se generan las noticias falsas. Entonces, solamente pueden verificar las principales, las más importantes, pero ciertamente hay un montón de noticias falsas que van surgiendo día a día, que esas se quedan en el aire, ¿no? Y, bueno, pues, al final la guerra sucia es una guerra que funciona a corto plazo. Y hoy lo vemos, van a ganar algunos candidatos, y aquí en México y en otros países han ganado gracias a la guerra sucia. Lo cierto es que hoy en México y también en gran parte del mundo democrático occidental, la democracia está perdiendo su sexapil. Hoy en México los partidos políticos tienen una calificación de 44 sobre 100, están reprobados. Dentro de las instituciones principales del país son los peores calificados. Y si así no seguimos, también pasa con los políticos, con el Poder Judicial, Legislativo, y también con el presidente o gobernador, etc. Entonces, lo cierto es que hoy estamos ante una encrucijada en donde los partidos políticos tradicionales se han terminado esa vaca o esa gallina, los huevos de oro, llamada democracia y llamada partidos políticos, porque la gente dejó de creer. Esta guerra sucia lo que tiene es que la gente termina por desencantarse por los partidos políticos y en las próximas elecciones veremos partidos diferentes. Van a surgir expresiones diferentes y hoy los partidos tradicionales ciertamente tendrán un reto sobre los ciudadanos en general, porque hoy la política se consume de manera diferente. En las noticias falsas, ¿hay intereses más allá de lo electoral? Bueno, naturalmente, entrar a la guerra sucia implica que detrás, quien la promueve y quien está enfrente de ella diciendo las cosas, el candidato, tiene intereses detrás. Que dice, no me importa cómo llegues, tienes que llegar. Y eso es una de las fuentes de la guerra sucia. Y hay gente que gana muy bien por estructurar guerras sucias y se ha vuelto un sector económico bollante que cada tres años ve su periodo de auge. Por supuesto que hay intereses. Nos mienten con el interés, primero, el más evidente, de ganar la posición, sea la que sea. Y segundo, ya en esa posición, servir a otros intereses de los que nunca nos cuentan. Si un candidato o una candidata miente o falsea o agrede a su contrincante simplemente por sus ganas de tomar el puesto, pues es igual de grave que si lo hace porque tiene intereses detrás. A final de cuentas, la guerra sucia implica que no nos lo dicen todo. Y en ese, no nos lo dicen todo, no solo tiene que ver con la guerra sucia, sino con todas sus motivaciones que hay detrás, con todo el conflicto de intereses que puede haber en una candidatura. Y ese es el punto en donde la democracia está haciendo agua. Le sacó muy buena partida a Donald Trump. Donald Trump gana a partir de decir, en los políticos tradicionales hay algo que a ti no te deja participar y yo voy a hacer que sí participes. Y por supuesto lo creemos, porque no hemos entrado a fondo en las cosas. Pero a final de cuentas, él trae más de lo mismo, nada más de otro sector. ¿Rentable? ¿Negoso rentable? Yo diría que sí lo es, inclusive para los que se han dedicado a esto de manera profesional, y me refiero a que cobran, pues, y cobran muy buenas cantidades. Por estructurar toda una estrategia, que a veces rebasa un proceso electoral que ya lleva años. Y generalmente son extranjeros que están dejando escuela o sentando escuela en nuestro medio. Yo diría, no sé si mis compañeros estén muy de acuerdo en ello, pero esta campaña que se hizo durante seis años en contra del presidente Peña, por ejemplo, ridiculizándolo, burlándolo, haciendo mofa de él, me parece que formó parte de una campaña previa perfectamente diseñada, perfectamente establecida y perfectamente preparada, que debe de estar rindiendo frutos, pues, ¿no? Y esta parte es la que muchísimos ciudadanos participamos sin darnos cuenta. Es muy molesto, por ejemplo, en mi caso, estar recibiendo en mis redes chistes, burlas del presidente Peña. Yo me digo, ¿por qué? Si nosotros somos demócratas y participamos en un proceso electoral, estamos sabiendo de que de todos los que participan, solo uno va a ganar. Y el que gana, ese necesita el apoyo, la adhesión y el respeto de todos. ¿Por qué irnosle encima? Yo me refiero, el presidente invariablemente será y deberá ser, inclusive, blanco de la crítica. Hombre, pero de la burla o de la mofa de la denostación, me parece que no. Y el hecho de haber estado aguantando e inclusive haber formado parte de esa denostación que hizo del presidente, me parece, y de la figura presidencial, me parece que es muy lamentable. Y forma parte también, encubiertamente, de esta aquí que se le ha llamado guerra sucia. ¿Cómo entendiste? Perdón, aunque no lo podemos tampoco ver como víctima. Ciertamente, estoy de acuerdo en todo lo que dijiste. La mofa, creo que el presidente tiene un lugar especial o debería de tenerlo, pero de ahí a verlo también como víctima, creo que también el presidente abonó con ciertas acciones o dejar de hacer ciertas acciones para que se lograra este clima de ingobernabilidad. ¿Cómo entender, cómo definir y de alguna manera visualizar cuando existen este tipo de circunstancias con un interés más allá, insisto yo, de lo electoral? Porque a final de cuentas hay un interés ya también económico dentro de este proceso. Sí, yo quiero retomar, aparte de eso, contestar esto, lo que dice Rodrigo. Mira, está haciendo esta guerra sucia que veamos de que ya, de la democracia sin adjetivos, pasar a la democracia sin partidos. Esta necesidad de ahora movimientos, que ha habido cosas positivas denunciando la guerra sucia, como se había verificado en 2018. O sea, que hay instancias de la sociedad civil que sí le entraron... Que fue un gitazo lo de verificar. Exactamente. Y eso hay que valorarlo también como algo positivo. Pero vayamos más allá. Hace que veamos a los partidos desnudos, les vimos los calzones, o sea, cómo son, y que investigar, solamente participan por el poder, ¿no? Es lo que les importó. Y usaron muchas herramientas como la guerra sucia. Eso no abona a una democracia participativa. Eso no abona a un mejor país. Entonces, la pregunta sería, ¿hay intereses económicos fuertes? Sí. ¿Hacia dónde tender? ¿Cuál sería el próximo camino? ¿Por dónde tendríamos que caminar? ¿Cómo sanear también? Sí. Yo pienso que hay que ver después, o sea, mañana. Hoy es día primero. Bueno, mañana, ¿cómo vamos a construir este país? Vamos a tener resultados. Ya inicia el próximo proceso prácticamente, ¿no? Exactamente. Bueno, inicia un nuevo país. El que sea, hay una nueva realidad. ¿Cómo vamos a enfrentar esa nueva realidad? No nos conformemos solamente con lo que estamos haciendo hoy de votar. Qué bueno que ya fuimos a votar todos. Invitamos a la gente que no deje de votar. Vaya, participe. Pero sobre todo, no solamente con su voto. Acompañe el proceso electoral. Estas guerras sucias van a terminar cuando usted, ciudadano, se preocupe y esté presente en los procesos. Atender, y es muy chistoso, muchas personas dicen, es que dale seguimiento a un político. Pues sí, eso es lo que hay que hacer, pero es la vida de la construcción ciudadana, es la vida de los barrios en la que hay, y de las familias, donde se puede plantear una manera, una ética diferente a esto que nos mostraron, que se puede hacer y que es destructivo. Y estamos construyendo, queremos una cultura de paz, y con las guerras sucias no se avanzó en la cultura de paz. El periodismo de paz, en muchos casos, en muchas regiones, estuvo ausente. Esta construcción de la paz a través de los medios quedó a deber. Yo creo que no tenemos que confundirnos con el ejercicio de la crítica que hagan los ciudadanos ante las acciones, inacciones, errores, omisiones de sus gobernantes y la guerra sucia. Es algo muy válido también, ¿no? Y deseable, y deseable. Pongamos como ejemplo el Brexit en Inglaterra. El Brexit es un ejemplo claro de guerra sucia simplemente porque le mintieron a los electores respecto a lo que podía suceder. No les dijeron la verdad completa, y quienes promovieron que Inglaterra, la Gran Bretaña, saliera de la Unión Europea, no les dijeron todas las secuelas que traería esa salida. Ese es un ejemplo perfecto de guerra sucia. Y ahora tenemos electores que dicen, híjole, me fui con la finta. Es que me dijeron que iba a tener trabajo, pero no me dijeron todo esto. Eso es guerra sucia. Por lo demás, y volviendo al ejemplo de Inglaterra, en Inglaterra si con alguien son duros, son con sus gobernantes. Son perfectamente críticos y tienen mil años haciéndolo. Me parece que eso hay que mantenerlo. Cada quien sabrá desde su educación y desde su manera de entender la vida en sociedad qué le parece de buen gusto, de mal gusto, educado o no educado, pero no podemos inhibir esas expresiones. Si el presidente se equivoca, ya sabemos lo que va a pasar. O si se equivoca, cualquiera. Se lo van a señalar bien, mal, y de cualquier forma, porque son las nuevas reglas de la comunicación entre las personas. Ahora, dentro de este mismo proceso, hay un trabajo por parte de las instituciones. Hablábamos hace un momento de la academia, los medios de comunicación, las asociaciones civiles. ¿Quiénes tienen la encomienda? ¿Debe ser un trabajo conjunto? ¿Debe participar, por ejemplo, los nuevos gobiernos? Creo que es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad de las universidades para formar en el pensamiento crítico a sus alumnos, para cuando salgan ellos sepan discernir qué es verdad y qué es mentira, sepan cómo leer medios, cómo cotejar. Pero también es responsabilidad de los empresarios con sus empleados. También la cultura de la democracia no termina en una educación formal. Tiene que ser en todo momento. También es responsabilidad de los partidos políticos haciendo campañas de altura. Yo creo que es una responsabilidad compartida de todos, en donde ciertamente alguien tiene que empezar y ciertamente se antoja difícil, al menos con el clima que hoy terminaremos de tener a lo largo de este día. El día de mañana, 2 de julio, veremos cómo empezamos también, quién gana, quién pierde, y cómo se gana y cómo se pierde si se acepta el resultado, si no se acepta. Y a cicatrizar heridas. Y a cicatrizar heridas y sobre todo a saber que tenemos que hacer equipo para llevar a un México adelante, porque al final el tema en común es México. Y eso, si lo entienden los ciudadanos, no solo los gobernantes, pues entonces habrá más participación y habrá miras mucho más altas en común. Agregaría yo nada más para aclarar este asunto, porque considero yo que este tipo de campañas que vivimos durante los seis años me parece que forman parte de un proyecto, de una idea para concluir el día justamente de hoy. No es lo mismo hacerle una crítica al funcionario, al gobernante, que es obligada de parte del ciudadano, es una obligación inclusive, yo diría, hasta moral del ciudadano estar viendo al funcionario con una visión crítica. A llegar a la denostación y a la ridiculencia, diríamos, o a ridiculizar al funcionario. Eso no es lo que se busca. ¿Por qué? Porque todo ser humano por valioso y por digno no merece que se mofen. A eso me refiero yo. Hablábamos del libertinaje. Por supuesto que es una herramienta fundamental de una nueva ciudadanía, una nueva ciudadanía que todavía no terminamos de construir en este país. Y en ese sentido, ¿de quién va a construir esa ciudadanía? Si bien es una responsabilidad compartida, me parece que el sector educativo, la educación es fundamental. Desde modificación de planes y programas, no me quiero meter en otro asunto. Cuando hemos hecho de la educación cívica un almanaque de fechas y de nombres, me parece que es un esfuerzo inútil que no nos lleva a construir ciudadanía. Aprendernos las fechas y aprendernos los días que no son laborables, que eso se redujo finalmente en la educación cívica. Hay que retomar esta parte para distinguir e ir elevando, diríamos yo, el nivel de la crítica, no de la denostación hacia el servidor público. De la crítica y de la evaluación, porque no solo es criticar, también es evaluar. Bueno, a final de cuentas, la crítica es también una evaluación. Sin llegar, yo reitero mucho en ello, a ser mofa de... ¿Les parece si continuamos con este tema? Vamos a ir una hora de pausa, se nos va el tiempo. Sabemos que también ustedes tienen sus compromisos, podemos seguir con la mesa, alguno de ustedes se tiene que retirar, con mucho gusto damos por concluida su participación. No sé, como ustedes me digan, nos queda un bloque, un bloque es el que nos queda. Yo sí me voy a tener que excusar, un privilegio, muchas gracias por la invitación, a ver y compartir estos puntos de vista y que aquí mismo se vea esa pluralidad, me parece muy sano. Es lo que procuramos. Muchísimas gracias, gracias por la participación de Augusto Chacón, de Jalisco, ¿Cómo vamos? Es domingo, hay muchas ocupaciones, vamos a ir a una hora de pausa y enseguida regresamos con más de esta mesa.